Saludos, pues vamos hoy con el desempaquetado y primeras impresiones del Motorola Moto E7. Quiero agradecer a Motorola España que me haya cedido a esta unidad pues para poder hacer el desempaquetado. Este vídeo lo estoy grabando con un Samsung Galaxy S8 Plus con su cámara delantera, que será el próximo smartphone que analice después de este Motorola. Pero antes un consejito, por si lo quieres comprar, y también te recuerdo que tienes mi grupo de Telegram, Geeks Televisión, me puedes buscar por este nombre, y ahí voy poniendo pues lo que son informaciones aparte sobre los móviles que voy también analizando durante estos días. Muy bien, pues ya después de todo esto, vamos al lío. También recuerda que tienes un post en el apartado Comunidad, donde podrás preguntar cualquier cosa que quiera sobre este Motorola y lo responderé en un próximo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Muy bien, pues aquí tenemos la caja y vamos a ver que nos muestra unas cuantas cositas. Dice que tenemos una cámara de 48 megapíxeles con el sistema Night Vision. Tenemos también una batería de 5000 mAh. Y tenemos un procesador 4 núcleos con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Pues tenemos más datos, pese a 200 gramos, tiene una anchura de 75,7 milímetros, una altura de 165,2 milímetros y un grosor de 9,2 milímetros. La pantalla es un panel IPS con resolución HD+, con 270 puntos por pulgada de densidad. Tenemos el procesador Snapdragon 460, 4 GB de memoria de RAM DDR4, 64 GB de almacenamiento tipo EMMC 5.1. Tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, una para el efecto retrato o profundidad de 2 y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Tenemos Bluetooth 5.0 y una batería de 5000 miliamperios con carga rápida de 10 vatios. Pues ahora sí, vamos a abrir la caja a ver qué contiene. Y, genial, es una unidad que está por estrenar. Magnífico, perfecto. Motorola aquí nos presenta también un par de libritos. Todo esto se podría ya ahorrar y nos ahorraríamos cargarnos recursos del planeta. Todo esto se podría hacer de formato digital. Muy bien. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el pinchito, tenemos el cargador. Algunos ponen aquí la cifra de la carga. Por ejemplo, en este caso sería un 10. Pero bueno, vamos a comprobar, comprobaremos si es de 10 vatios o no. Y contendría también lo que es un cable, pues, de tipo USB, tipo C, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo aquí. Y, no Motorola, micro USB. Mal, 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 mal. Y, efectivamente, sería micro USB. Esto no me gusta nada. Pues preparad vuestros oídos porque vamos a sacar el plastiquito. Vamos a hacer prueba de sacar el plastiquito. Silencio. Aquí teníamos las mismas indicaciones. Y aquí tenemos el panel trasero. Esto es plástico. Se nota un plástico bastante bueno. Esto será, me imagino, que el sensor de huellas, como ya ha hecho Motorola en alguna ocasión. Esto es otro plastiquito. Perfecto. Muy bien. Y aquí tenemos el botón de encendido. Es un poco corrugado. Tiene ahí una serie de puntitos. El botón, dos botones de volumen. Esto, me imagino, que será algún asistente. El juego de doble cámara con el flash. El puerto USB. El altavoz. Y aquí tenemos lo que será, me imagino, que el micrófono. Lo que es el jack de 3,5. Y el porta tarjetas. Muy bien. Aquí veremos que tenemos la cámara. Vamos a encenderlo. Vamos a ponerlo en marcha, a ver qué tal. Y nos sale la típica animación de Motorola. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Otra cosa que no me gusta es que solo contamos con redes Wi-Fi a 2,4 GHz. No podremos conectarnos a puertos a 5 GHz, los cuales suelen estar más desbloqueados o menos saturados. Y así tener mejor calidad de la señal. Pero bueno, lo probaremos así, a ver qué tal. Muy bien, pues como siempre, la capa es Android puro. A ver. Perfecto. Muy bien. Podemos encender el flash de este modo. Buen motor de vibración parece tener. Vamos a ver un poquitín también en el apartado ajustes. Qué versiones tendríamos de Android. Acerca del Moto 7. Y nos vendría con una versión de Android 10. Vamos a ver si tuviésemos la ocasión de actualizarlo también a Android 11. Y aquí tenemos ya una actualización que es para corregir errores de seguridad. Y aquí tenemos la musiquita de Motorola. Muy bien, pues la capa como he comentado antes. Es prácticamente Android puro. Con algunos mínimos añadidos, pues de Motorola. Algunos accesos, etc. Que ya os iré comentando. Pues como siempre, en el apartado de comunidad tenéis un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él. Y lo responderé en un próximo vídeo. También tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y estar colaborando con el canal. Y como siempre, te agradezco el me gusta, que lo compartas con tus amigos y redes sociales. Y si te suscribes, no olvides activar la campanita y darle a la opción todas y todos. ¿De acuerdo? Pues hasta un próximo vídeo.